1, 2, 2, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 2, 1, love Dale vuelta, a tu fuera, eso, dale vuelta, a tu fuera, dale vuelta, dale vuelta, dale vuelta,istincta ¡Dale vuelta, tu grandota! ¡Eso! ¡Sale! ¡Quiébrala! ¡Quiébrala! ¡No viste así la quebró ya de veras! ¡Música DJ! ¡No la vayas a dejar caer! ¡Quiébrala! 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 ¡Quiébrala, güero! ¡Tú quiébralo a él! ¡Tú quiébralo a él! ¡Quiébralo! ¡Quiébralo! ¡Agárralo de la cintura! ¡Agárralo de la cintura! ¡Quiébralo! ¡Ya! 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 ¿Te gustó cómo te quebró tu chava? ¡No! ¿Te gustó cómo te quebró tu chavo? ¡No! ¡No, a ti menos, güera! ¡La güera! ¡Cómo se llega a caer el... ¡Váganse tantito por acá! ¡Váganse tantito! ¡Viene la gran final! ¡Viene la gran final! ¡Váganse por acá! ¡Viene la gran final! ¡Vamos a ver quién va ganando! ¡Fuerte aplauso para la pareja! ¡Número uno! ¡Aplausos para la pareja! ¡Número dos! ¡Número tres! ¡Ay! ¡Va un empate! ¡Va un empate! ¡Cierto que es un empate! ¡Pero espérame! ¡Pérame! ¡Antes de seguir adelante! ¡Yo veo que la risa está buena! ¡El cotado!